Curiosidades de Pokémon en un minuto. Número 1 En el anime se nos mencionó una vez al padre de Ash en el segundo episodio de la serie, y este volvió a ser mencionado en la película Los Secretos de la Jungla. Nunca se nos ha mostrado cómo luce físicamente el padre de Ash, pero a quien sí podemos ver es a su abuelo. A este lo podemos ver en una de las novelas publicadas por Takeshi Shudo, quien al principio era el principal encargado del anime. Número 2 Las cuevas oscuras son una molestia, ya que o no ves nada, o tienes que tener un Pokémon con destello. Pero en Pokémon Amarillo, si tu Pikachu conoce el movimiento rayo e interactúas con él, este usará dicho movimiento e iluminará brevemente la zona. Número 3 En Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, si vas a cierta habitación de la mansión misteriosa, existe la posibilidad de que te encuentres con un Deliverd caminando en una chimenea. Esta es una clara referencia a Santa Claus o Papá Noel, ya que es una de las inspiraciones tras Deliverd. Y número 4 Aunque no lo parezca, Flareon tiene la misma cantidad de ataque físico que Machamp. Ambos tienen un total de 130 puntos. Suscríbete y dale like para más shorts y videos como este.